El síndico municipal de Tanuato, José Ignacio Cuevas Pérez, solicitó a los gobiernos federal y estatal apoyen al municipio en materia de seguridad pública. Dijo que el cabildo sostuvo un encuentro con el gobernador Fausto Vallejo Figueroa, donde se habló de una coordinación en materia de seguridad entre el estado y el municipio, aunque no se definieron acciones concretas. Cuevas Pérez comentó que tras el asesinato del alcalde Gustavo Garibay, no se sabe si a él le brindarán seguridad, aunque dijo sentirse tranquilo estando en su pueblo. Dijo que confía en que los resultados de las investigaciones que se están llevando por el asesinato de Gustavo Garibay comiencen a dar resultados a la brevedad. No, no tenemos todavía ningún conocimiento, esto ha sido muy rápido todo y vamos a empezar a trabajar. Bueno, yo creo que estas inversiones ya están en curso, pero empezamos a saber o tener conocimiento a partir de mañana. Comentó que el extinto Edil recibía amenazas por las redes sociales y otras que se hicieron públicas, lamentablemente no se tomaron en serio. Con información de Andrea Fernández, informa Cuasar TV.